¿Qué tal, qué tal amigos? Amigas de Fútbol México Femenil, les saluda Diego Ivey en este día viernes, inicio de fin de semana y hoy traemos información relevante en torno al equipo del Toluca Femenil, quien acaba de anunciar una baja de última hora sin dar a conocer el hecho del por qué se tomó esta decisión. Sin embargo, le estaremos dando a conocer de quién se trata y qué pasa. A continuación, no olviden suscribirse al canal para que estén bien informados de todo lo que acontece en esta rama. Y bien amigos, amigas de Fútbol México, su nombre es Destinidurón, esta futbolista que a través de un comunicado por parte de la directiva del conjunto del Estado de México da a conocer que a partir de este día ya no pertenece más al club, luego de estar por más de tres años defendiendo los colores del Toluca y evidentemente se desconoce la razón, inclusive no abordan el por qué. Sin embargo, la futbolista ya no continúa con el equipo a pesar de que el torneo ya haya arrancado en esta apertura 20-23. ¿Qué piensan de ello? ¿Qué recuerdan de esta jugadora que se desempeñaba en la delantera, que inició su carrera en las Águilas del América Femenil y posteriormente inició con el Toluca hasta la actualidad? Vamos a esperar qué sucede con esta futbolista, si ella da su versión. Vamos a estar atentos. No olviden suscribirse al canal para que estén bien informados de todo lo que acontece en esta rama. No olviden suscribirse al canal.